de policía venga, aquí no vengo ahora vengo solo mirar el caño mira y aquí está la lengua aquí también le puede salir el sangre de la nariz siempre es ver te deje que? el otro tengo te llamas se come la lengua, la dormina ¿Los domingos por la mañana pueden montar los niños? Mañana por la mañana no, pero todo lleno. Todo lleno. O sea, que hay que hacerlo con reserva. Claro, con reserva. Ah, vale. Yo lo voy a decir si te quiero y yo lo voy a dar en la tarjeta. Sí, sí, sí. A ver si este domingo no, al siguiente a ver si podemos... Bueno, yo les doy una tarjeta y ustedes me llaman. ¿Y los papás también podemos montar? Sí. No, al poni no. No, al poni no. No, unas narices, al poni. Tú y yo, un caballo. Una vueltetita por aquí. Sí. ¿Eh? Está seguro que yo he montado.